Hola, el día de hoy te voy a explicar cómo hacer las concentraciones en soluciones respecto a química. Muy bien, vamos a ver primero, ¿qué es? Ok, es la sustancia que se encuentra presente en una determinada cantidad sobre otra, principalmente hablando de mezclas homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que si yo en casa voy a mezclar, por ejemplo, para hacer agua de limón, simplemente me va a ayudar este tema a poder observar cuál es la cantidad que existe de agua, de azúcar y de limón. En este caso, de cada una, ¿cuál va a ser el porcentaje una sobre otra? Pero principalmente en este video nos vamos a centrar solamente en dos. Vamos a ver algo que es importante. Para empezar, lo que encontremos en mayor proporción se va a llamar solvente, o en este caso disolvente, es decir, el que va a permitir que se pueda mezclar. Y el que se encuentra en menor proporción va a ser el soluto. Aquí te pongo unos ejemplos. Por ejemplo, lo que es el agua y el azúcar. El agua, por estar en mayor proporción, va a ser siempre el solvente, y el azúcar, por estar en menor proporción, va a ser el soluto. La leche con chocolate, la leche va a ser el solvente y el chocolate va a ser el soluto. El agua y el dióxido de carbono, hablando de un agua gasificada, el agua va a ser el solvente y el dióxido de carbono va a ser el soluto. Y también el agua fría o caliente más el polvo de la grenetina. Si hacemos una gelatina, en este caso el agua caliente o fría va a ser el solvente y el polvo el soluto. Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar nosotros en nuestra vida diaria. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a expresar en la química? Muy bien, en química es muy sencillo. Simplemente vamos a ver el porcentaje que existe sobre masa, sobre volumen, es decir, los gramos del soluto, como aquí te lo voy ahorita a presentar, los gramos del soluto sobre el volumen de la disolución, estos en mililitros, por 100. Esta es una de las maneras de expresión que podemos nosotros ocupar. O bien, vamos a tener también lo que es el porcentaje de masa sobre masa, es decir, la masa del soluto en gramos sobre la masa de la disolución en gramos y el resultado por 100. Y de igual manera el porcentaje de volumen sobre volumen, el volumen del soluto sobre el volumen de la disolución. En el porcentaje del volumen y sobre volumen es importante que esté también en litros. Y una vez que ya tengamos el resultado, que sea por 100. Pero obviamente esto no queda muy claro. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí. Voy a mover mi cámara de este lado. Vamos a ver. Tenemos lo que el ejemplo 1 en este problema nos dice. Vamos a disolver 45 gramos de amoníaco en 500 gramos de agua. Hay que calcular el porcentaje en masa de la disolución. Para empezar, mi palabra clave me está diciendo que vamos a disolver los 45 gramos sobre los 500 gramos de agua. Y aquí ya me dice qué es lo que debo hacer. Calcular el porcentaje de masa en la disolución. En mis datos tengo lo siguiente. Tengo mis 500 gramos de agua y mis 45 gramos de amoníaco. La fórmula, por ende, que voy a ocupar es masa del soluto en gramos sobre masa de la disolución en gramos por 100. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, para empezar, hay algo importante que tienes que observar. Los 500 gramos de agua no son el total de mi masa de la disolución. ¿Por qué? Mi problema me lo dice. Vamos a disolver. Es como si yo agregara en una jarra de agua lo que es una cucharada de azúcar. Al momento que yo estoy revolviendo, esta se va a disolver completamente y se va a mezclar. Entonces, con eso, el gramaje total de mi jarra ha aumentado. Por ello, es muy sencillo. Para que yo pueda sacar, sobre todo en esta fórmula, el porcentaje total de la disolución, voy a sumar los 500 gramos del agua más los 45 gramos del amoníaco. Y entonces, sí, ya voy a tener el gramaje total de la disolución. Una vez que yo tengo esto, ahora sí, voy a aplicar directamente en la fórmula. Primero, voy a poner los 45 gramos del amoníaco sobre los 545 gramos del disolvente. Voy a hacer primero esa división y me da como resultado 0.0825. Esto lo voy a multiplicar por 100, que es la otra parte de mi fórmula, si aquí tú lo observas, para que no se nos olvide. Y una vez que yo haya hecho mi multiplicación, ahora sí voy a tener mi resultado. Por ende, en el resultado voy a colocar que es 8.25% de amoníaco. Es muy sencillito. Aquí te voy a colocar tres ejemplos muy sencillos de hacer. Sin embargo, cada uno, bueno, dependiendo el problema, va a tener un grado de complejidad. Ahora, el siguiente ejemplo. Nos dice que calculemos el porcentaje en volumen en una solución preparada diluyendo 80 mililitros de alcohol en un litro de agua. Tengo ya lo que es mis 80 mililitros de alcohol, que es mi soluto, por estar en menor proporción, y mi litro de agua, que es el solvente, por estar en mayor proporción. Pero ya desde un inicio me pide que es el porcentaje por volumen. Entonces, como ya me lo está diciendo mi operación, simplemente voy a aplicar mi fórmula, que es porcentaje de volumen sobre volumen. Pero, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí mi problema me está diciendo que primero tengo mililitros y luego tengo litros. Es importante que las medidas estén iguales, que no tenga una diferente a otra. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es convertir estos 80 mililitros a litros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Simplemente voy a dividir 80 entre mil y me va a dar como resultado 0.08 litros. Una vez que yo haya hecho eso, ahora sí, voy a aplicar directamente en mi fórmula. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente voy a dividir 0.8 de lo que es el litro sobre un litro de la disolución. Esto me va a dar el mismo resultado, 0.08. Y esto, ahora sí, ya lo multiplico por los 100 de mi fórmula que aquí me lo está marcando. Una vez que yo ya haya realizado eso, pues voy a tener lo que es mi resultado, que es 8. Por lo tanto, mi respuesta va a ser que es el 8% del volumen de la solución que yo voy a obtener de esta combinación de ambas. Y por último, en el último ejemplo, bueno, pues yo te pongo aquí que calcules el porcentaje de 5 gramos de sal en 100 mililitros de agua. Ahora, esto es algo importante que tienes que ver. Estamos hablando de dos tipos de gramajes diferentes. Uno está en gramos y otro está en mililitros. Vamos a ver entonces qué datos tenemos. Tenemos los 5 gramos de sal, los 10 mililitros de agua y por ende la fórmula que voy a ocupar va a ser el porcentaje de masa sobre volumen. Y entonces voy a colocar que tengo la masa del soluto en gramos sobre el volumen de la disolución en mililitros. Una vez que haya hecho esta división, lo voy a multiplicar por 100. Entonces, primero voy a aplicar aquí ya directo a mi fórmula, aquí ya no voy a hacer alguna conversión. Entonces, simplemente voy a colocar los 5 gramos de sal sobre los 100 mililitros. 5 entre 100 me da 0.05. Y ahora sí, ya lo voy a multiplicar por 100, que es el resto de mi fórmula. Al multiplicarlo por 100, me da como resultado 5. Y entonces, por ende, mi resultado va a ser 5% de masa sobre volumen de la sal, que es lo que me está pidiendo. Ahora, si te das cuenta, son ejemplos muy sencillos que puedes tú realizar para ir practicando como un primer acercamiento a estas fórmulas. En un próximo video te podré subir variantes de cada una de ellas, para que el día de mañana que tú tengas un problema así, lo puedas resolver. Por ende, ahorita lo que te voy a dejar es que hagas estos 3 ejercicios para que tú puedas ir aterrizando lo que es el tema directamente y no tengas ninguna duda al respecto y sobre todo practiques. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y una vez que tú ya lo hayas realizado, podrás ser un experto en poder identificar qué te dice el problema y qué tipo de fórmula tienes que ocupar. Sin más por el momento, me despido deseándote mucho éxito y por favor, no dejes de practicar ni de dar lo mejor de ti. Espero este video te haya gustado. Bye!